Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al tiempo, momento y lugar donde estés viendo este nuevo video de tu canal Puerta Misterio, y el día de hoy les voy a narrar una historia terrorífica, espantosa, macabra, y dice así, hace algunos años en una escuela había una niña que se llamaba Joaquina, a la niña no le gustaba estudiar, así que para sacar buenas calificaciones tenía que quedarse a repasar las materias al terminar las clases. En una de esas tardes que se la pasó en la biblioteca apareció una misteriosa niña, a la que jamás había visto, y se sentó en la mesa de al lado. Desde ese momento su presencia se convirtió en constante en la vida de Joaquina. La niña se dedicaba a mirar su cuaderno todo el rato, a observar sus movimientos con actitud interrogante. Joaquina se sintió acosada. Lo cierto es que no podía explicarse cómo podía pasarse los días sin hablar ni convivir con nadie. Además, había algo siniestro en aquella niña. Joaquina notaba que imitaba todos sus gestos, como si quisiera suplantarla. Así que un día se le ocurrió hablarle y le preguntó que por qué no se relacionaba con los otros niños, y ella le contestó que se había portado mal, por eso debía quedarse en la biblioteca aprendiendo a ser buena. Tras la explicación, miró a Joaquina con una expresión mezcla de espanto, asco y salió corriendo. Conforme pasaron los días, Joaquina comenzaba a asustarse cada vez más cuando coincidía con ella, y después de repetirse la historia por mucho tiempo, llegó el momento en que se confirmaron sus sospechas. En una ocasión, Joaquina se quedó estudiando hasta tarde, y cuando salió de la biblioteca, se dio cuenta de que la habían dejado encerrada en la escuela. Antes de que pudiera recapacitar, vio en el pasillo desierto a aquella niña. Joaquina, ella empezó a perseguirla. Estaba totalmente loca. Joaquina intentó escapar, pero no podía. Todas las ventanas y las puertas estaban cerradas con llave. —¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? —preguntaba corriendo tras ella. En eso la alcanzó, y la golpeó con una regla de madera. Le hizo una terrible herida a Joaquina, y la sangre corría a chorros sobre su frente. De pronto, llegó su papá, que era el conserje, y vivía al lado de la escuela. —¿Pero qué haces, Joaquina? ¿Qué te pasó? —¡Papá, papá! Esta es la niña de la que te hablé, la que me seguía, me acosaba. —Mira, Joaquina, tengo que confesarte un secreto. Antes de que tú nacieras, tu mamá y yo tuvimos otra hija. —Ella se llama Laura. Murió cuando tenía la misma edad que tienes ahora. —La regañamos porque no había aprobado ninguna materia, y se aventó del último piso del colegio. —Esto hace ya mucho tiempo. No está con nosotros, pero algunos alumnos dicen que la siguen viendo. —¿Era un fantasma lo que veía? ¿Qué era lo que quería? ¿Por qué la seguía? Se cree que tal vez el espíritu quería vengarse por lo que le había pasado, o quería que Joaquina se enterara que ella había existido, ya que sus padres la habían mantenido en secreto por tanto tiempo. Joaquina nunca más volvió a verla, pero se rumora que su espíritu sigue en la escuela. —¡Suscríbete al canal!